Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento desde la ceiba en el departamento de Atlántida una joven fue encontrada en un solar baldío semidesnuda bajo los efectos de supuesta droga y con indicios de haber sido ultrajada sexualmente el hecho ha ocurrido en el barrio Buenos Aires allá en la ceiba elementos policiales han trasladado a esta joven a un centro asistencial hasta este momento no se saben mayores detalles tampoco el nombre de esta mujer más adelante con Ramón Maldonado estaremos ampliando esta información desde el puerto de la ceiba pero mucha atención a este informe especial mucha atención Este es un informe especial